Este poema es muy significativo y quiero dedicarlo a todas las personas que en algún momento han vivido como yo el conflicto armado en zona rural. No hay diferencia. Tuve que pensar dos veces para volver a mi cabeza la bruma del recuerdo que se levanta cuando llueve. Tuve que pensar dos veces para mandar detonar aquella granada color de monte que se desojó de miedo. Tuve que pensar dos veces, dar un brusco cambio hacia la urbe que ejerce una fuerza centrípeta sobre los campos. Tuve que pensar dos veces la manera de huir a la lluvia de plomo que tocaba la puerta de mi cuarto en las noches más largas de la existencia humana. Tuve que romper el silencio con estas palabras para generar aletheia, para revivir la memoria. Tuve que decirle a las piedras del camino que puedo apartarlas de un golpe así como apartando el miedo de la muerte en la mente. Hay algo de mí que tú tienes en tus ojos. Hay algo que compartes conmigo. Mírate y mírame. ¿Cuál es esa diferencia esencial que nos separa? Tuvimos que pensar dos veces para darnos cuenta. Ahora no dudes. Ama.